matías botero habló de la nueva denuncia que le hizo el abogado de morena real hablamos de alejandro cipola el youtuber argentino se lo tomó con mucha gracia a la nueva denuncia del abogado que decía que sus seguidores estaban insultando a morena real y también le pedía a la justicia que le borre otro vídeo de la basura semanal el abogado de more y resulta que me denunció porque mis seguidores putean a more real como yo qué carajo tengo que ver como si controlara a mis seguidores si pudiera controlar a mis seguidores haría que me depositen 20 mil pesos cada uno en mi cuenta bancaria pero no abogado de more no puedo igual bueno ahora me denunció para que me borren otro vídeo o sea no me pudo borrar el anterior ahora va a intentar borrar otro y lo único que generó con el otro no es que lo borren sino un millón de reproducciones así que gracias por la denuncia este nuevo vídeo que me vas a intentar borrar y los que putean a more no lo hagan no eso está muy mal voy a ir a la casa de cada uno que la pute los voy a retar esas cosas no sean son malas no recordemos que si pola ya había denunciado anteriormente a botero en nombre de morena real y de cintia fernández por sus dichos en la basura semanal lo que provocó que matías hiciera una parodia de esto en su basura semanal número 50